¿Por qué nace AECULAS? AECULAS, Medicina Estética Integrativa, nace de la necesidad de alinear la belleza interior con la belleza exterior. Hemos agrupado un grupo de profesionales de medicina integrativa, dermatología, medicina plástica y estética ocular, que queremos ofrecer lo mejor para nuestros pacientes. ¿Qué nos puedes decir, Juan Camino? Así es, doctor. Esto es una iniciativa muy bonita debido a que podemos llegar a un punto en el que podemos alinear la mente, el cuerpo y el espíritu. Y a nosotros como dermatólogos casi siempre los pacientes nos buscan porque quieren mejorar ese aspecto, porque la piel finalmente es el reflejo de esa homeostasis, de ese equilibrio dentro de estos tres aspectos. El asunto es que muchos buscan la belleza, ¿cierto? Que es lo que es más común. Sin embargo, en mi abordaje y en la primera visita que tiene el paciente en mi consulta, mi objetivo principal es, uno, hacer un cambio de la autopercepción del paciente. Es decir, comenzar al paciente a guiarlo para que de esta manera todos los días identifique aquello que le parece agradable de sí mismo. Es decir, generalmente nosotros los seres humanos nos enfocamos mucho en los aspectos positivos. Cuando nos miramos al espejo, generalmente nos llama la atención aquello que nos molesta. Pero ¿por qué no comenzar a ver nuestro propio cuerpo, nuestra propia imagen, a partir de otro punto de vista? Desde un punto de vista positivo y tratar de exaltar esas características positivas que tenemos. Una vez haciendo esto y pues dando este tipo de consejería, también me enfoco en la educación, en la educación de los pacientes en cuanto a hábitos, en cuanto a manejo y nivel de estrés, que obviamente complementamos con la intervención de la medicina integrativa que nos brinda Claudia. Pero algo muy importante es que el paciente entienda el por qué y el para qué estamos prescribiendo en un caso, por ejemplo, los diferentes medicamentos antotrópicos como orales y para que el paciente sea propio de su enfermedad y cuando esté haciendo el tratamiento sea adherente y además de eso tenga unos mejores resultados. Claudia, desde tu punto de vista, ¿tú qué opinas en cuanto a la relación que hay entre ese equilibrio y la expresión cutánea y obviamente en el de alcanzar esa belleza que todos buscan? Claro. Desde la medicina integrativa en AECU Láser, vemos a nuestros pacientes como ser integrado. De esa manera, no solamente nos interesa el motivo que los hace consultar, sino apoyarlo en fomentar unos estilos de vida saludable que le permitan potenciar su bienestar integrado. Es así como buscamos cómo se relaciona él con el medio, cómo se relaciona consigo mismo, cuál es su relación con los alimentos, cómo manifiesta el estrés y buscamos mediante diferentes técnicas como terapia neurada, apuntura, homeopatía, medicina biológica alemana, buscar orientar en ese paciente para potenciar su energía vida. Eso es lo que hace que nosotros como ciudadanos plásticos y estéticos oculares tengamos este gran apoyo. No solamente es mejorar la piel, la calidad de la piel, retirar la piel, acomodar las grasas, cuando hacemos procedimientos tanto quirúrgicos como no quirúrgicos, que si nosotros tenemos este apoyo, nuestro paciente se va a sentir fortalecido, se va a ver mucho mejor. Los esperamos en Aéculas en Medicina Integrativa. Bienvenidos. Bienvenidos.